Ahí está, entonces lo que vamos a hacer hoy, primero cinco problemas de la mitad que faltaban, es decir, del 11 al 20, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí, y vamos a ponerlo acá, aquí está el otro, aquí está, este, bueno, los que estén en computadora, pues, están bien chidos, y no, cuando vean el video no hay ningún problema, déjenme algo chiquito, este, ahí está, ¿no? Este es el problema 11, vamos a leer el enunciado del problema 11, que nos decía que, a ver, aquí está, creo que lo tengo por aquí, aquí está, dice, el problema 11 dice, los exploradores de petróleo activan explosivos para producir sonidos fuertes, y luego escuchan los ecos, es decir, yo, cualquiera que haya ido a alguna cosa de, donde no hay ciudad, ¿no? ha escuchado el eco, sobre todo en los ríos, ¿no? Donde hay paredes muy altas, como del cayón del sumidero, y eso se escuchan los ecos, ¿no? O en paredes, como todos estos de donde juegan, este, frontón, ¿no? También se escucha el eco, ¿no? Entonces, lo que hace el eco son las ondas de sonido, ustedes dicen algo, gritan algo, y rebota la onda de sonido, y escuchan su propia voz, ¿no? De regreso. Entonces, primero se escucha su voz y de regreso el eco, creo que todo el mundo lo ha visto, lo ha escuchado en algún momento, o lo ha visto en algún programa, ¿no? Hasta hacen chistes de eso, ¿no? Este, los geólogos, pero también la tierra, también, estos, ustedes emiten ondas de sonido hacia la tierra, la tierra transmite el sonido, recuerden que el sonido no necesariamente es algo audible, sino cualquier cosa que viaje en ondas longitudinales a través de un medio, en este caso la tierra, ¿no? Entonces, eh, los ecos, eh, para, para detectar repuestos de, 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 de petróleo subterráneos, ¿no? Todos los geólogos sospechan que hay petróleo a menos, a menos de quinientos metros de profundidad en el lago física. Se sabe que el lago física está allá en el puente de granito, es decir, tenemos, eh, primero el agua, está la capa de agua, bueno, la superficie del agua, luego está la profundidad del agua, luego viene el granito, es decir, un material geológico. Los exploradores detectan un eco débil de punto noventa y cuatro segundos, es decir, ya tenemos el primer dato, que sería el, cuánto tarda en regresar el sonido cuando lo emiten, viaja por la tierra y le, y regresa, y regresa este sonido, ¿no? Después, eh, de explotar dinamita en la superficie del lago. Tiene uno que emitir, eh, ondas fuertes de sonido, evidentemente, como dinamita, porque si no, no viajarían, se, se perderían el granito, ¿no? En la superficie de la tierra, por eso tienen explosivos que pueden viajar a través del, del manto, en este caso, granito, y después regresar, ¿no? Si es realmente petróleo, ¿a qué profundidad tendrían que perforar el granito para alcanzarlo? Entonces, lo que quieren ver es que, eh, está el agua, después viene la capa de granito y llega a la capa de petróleo y de ahí rebota, por eso utilizan ese tipo de frecuencia, ¿no? Ellos ya saben qué hacer, ¿no? Entonces, nosotros, no, nada más nos vamos a, a, a ubicar, este, en la distancia, nos importa, nos importa una distancia, ¿vale? Entonces, eh, los datos que nos dan precisamente sería, ¿qué tenemos? Déjenme admito, aquí tenemos, ¿alguien? Y deje, eh, ahí está el apuntador, aquí está, a ver si funciona. Bueno, el puntito sí jala. Este, tenemos, bueno, aquí como diagrama tenemos primero la distancia del lago, la, la superficie del lago, ya sabemos cuánto vale. Lo que nos, lo que nos están preguntando es la distancia del granito, porque el petróleo nada más nos interesa hasta la superficie, no su profundidad. Entonces, con que detectemos la, la capa superior del petróleo, ya lo hicimos. Entonces, no hay profundidad, no nos interesa la profundidad del petróleo, lo que nos interesa es la profundidad de la capa de granito, ¿vale? Entonces, tenemos la distancia del lago, que sí nos la dan, y lo que, el objetivo es encontrar la distancia del granito, o sea, que, cuál es su profundidad, ¿vale? Como sabemos que el eco viaja, vamos a suponer que la, la ondas de sonido viajan a velocidad constante, entonces el tiempo, el tiempo del eco va a ser igual, el tiempo primero del agua que va bajando, ¿vale? Luego, el tiempo del granito, que va bajando, más el tiempo, la, ahora, más el tiempo de subida, del granito, bajada y subida del granito, porque tiene que rebotar, y finalmente, el tiempo que tarda en llegar en la superficie del, en este caso del petróleo, que no nos importa, y alguna vez que llega, ya rebota, ¿no? Hagan de cuenta que el petróleo es una pared, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que sube, luego, luego sube, sería la pared, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tenemos que sumar son los tiempos, tiempo de, por cierto, este documento se los va a pasar, no se supuren, este, se los dejo al ratito. Entonces, el tiempo de subida, el tiempo del agua de hacia abajo, luego el granito, luego el granito hacia arriba, ya no nos importa mucho el de subida del agua, porque una vez que detectamos el petróleo, con que sepamos la capa de granito, es lo que se tiene que perforar, el agua nos tiene que perforar, entonces, lo que nos importa es el, el ancho de la capa de granito. Por eso no viene el agua de subida, porque no importa, ¿vale? Entonces, sabemos que la distancia del agua, la distancia del agua es precisamente, o del lago, serían 500 metros, la velocidad a la que va en el lago serían 1480 metros sobre segundo, porque es la velocidad del sonido en el agua, y la velocidad del granito serían 6000 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque es la que, es lo que está, la velocidad del sonido en este material, ¿vale? Entonces, eso viene en los libros, o si no lo pueden buscar, granito, velocidad de la sonido en granito, en el agua, regularmente en el aire es 343, me parece, pero cuando cambian de material, entonces hay que buscarlo, por eso ayer les decía lo del helio, que obviamente es más rápida la velocidad del sonido, la de 343 solamente es válida para el aire, ¿vale? Entonces, cuando vean otro material, si el dato no se los dan, pues uno lo busca, ¿no? Y yo lo busqué, la velocidad en el agua es 1480 metros sobre segundo, y el granito son 6000 metros sobre segundo. Falta la distancia del granito. Entonces, sabemos que el tiempo, o en física uno, sabemos que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Entonces, lo único que hay que hacer es juntar estos dos términos, que sería el tiempo del granito abajo y el tiempo del granito, sumarlos, y que quede una sola variable, ¿no? La distancia del granito, ¿vale? Entonces, ya he sumado eso, recuerden que la velocidad la tenemos. Entonces, nada más nos queda pendiente la distancia, la de granito, ¿vale? Entonces, el tiempo de granito sería sumar todo y despejar a de granito, ¿no? Con la distancia del granito. Y ya, se acabó el problema, entonces nada más es una vil suma, ¿no? Este lo tienen, tienen este porque tienen la velocidad y tienen la distancia. Esto no lo sabe, esto les falta la distancia, súmenlos y les va a quedar la de, les va a faltar la de. Y faltaría aquí, entonces, la del agua, hacia arriba, ¿no? Quedaría el agua hacia arriba. Igual, sería nada más el rebote, ¿no? Primero va de ida y luego de regreso, ¿vale? Y la velocidad es la misma, la distancia es la misma, ¿no? Entonces pueden sumar estas fácilmente y ya nada más les quedaría esta. La del tiempo de Lecopsi se las da, ¿no? Este, ya nada más este número es igual, pero en mi tantito, déjame cuánto les dicen. Este, punto 94 segundos es igual a los demás tiempos, se vuelve un problema de una ecuacióncita, ¿no? De fisma T1, ¿no? Y ahí se acabó el problema, ¿no? Entonces, nada más hay que hacer una suma y despejar de granito. Y eso es todo. Vale, no está complicado, realmente no están utilizando ninguna fórmula. Lo sé. Yo hice una regla de tres ahí con la velocidad del sonido. ¿Por qué regla de tres? Sí, es que la velocidad del sonido va cambiando y se tiene que buscar, ¿no? El número, el valor, son algo que alguien hizo, mi ingeniero, ¿no? Se puso a medir el agua, la velocidad del sonido y va cambiando según el material, ¿no? Por ejemplo, en el hierro, si tú golpeas una barra de hierro, te escuchas cómo siembra, ¿no? Y esa velocidad es muy diferente a la velocidad del sonido en el aire, ¿no? Y en el agua es más rápido, mucho más rápido. Entonces, por eso es así que se comunican, ¿no? Este, las ballenas, ¿no? Y o los submarinos. Los submarinos no utilizan, este, usan el sonar que emite ondas de sonido, este, para comunicarse con otros, o para detectar, en el caso de guerra, ¿no? Detectar otros, este, submarinos. Entonces, sí, la velocidad va cambiando según el material. Vamos, hay que buscarlo en Google, ¿no? Así como uno busca chismes, pues también busca valores así, ¿no? Y ya, no hay ningún problema. Pero de todos, ya lo busqué, ahí están los valores, ¿no? Se los doy para que no se cansen. Ahí están la velocidad del sonido en el agua y la velocidad del sonido en el granito. Y ya está. Pero entonces, con la regla de tres no sale, ¿verdad, maestro? No, no sale, porque necesitas hacer el experimento. Esto no es matemáticas. Para saber la velocidad del sonido necesitas hacer el experimento. Y hay gente que lo hizo, ¿no? En ingeniería les interesa mucho cómo viaja el sonido. Porque un temblor, recuerden que es una onda de sonido. O bueno, un tipo de onda de sonido, ¿no? Entonces, los materiales que ellos ocupan necesitan saber cuál es la frecuencia fundamental del objeto. Para, en este caso, el material del edificio. Para saber cuándo va a vibrar, cuando tiemble, si es que tiembla, ¿no? Y que no entre en resonancia y se caiga todo, ¿no? Entonces, ya muchos materiales, muchos materiales ya están, ya se conocen, ¿no? El granito, por ejemplo, es un tipo de roca, ¿no? Geológica, ¿no? Hay muchos tipos de roca. Entonces, el granito, en este caso, tiene ese valor, 6.000 metros. Va muy rápido, ¿no? La velocidad del sonido en la roca. Y es todo lo que tienen que hacer. No hay más. Entonces, cuando les falte un dato sobre velocidades, por ejemplo, ya se saben. Ya se saben. Entonces, nada más hay que buscarlo bien. Y ya. Pero ya se los doy, ¿no? O sea, también no. Entonces, no sé, ¿alguna otra pregunta que tengan de este problema? Está sencillo, ¿no? Nada más el que el problema se vuelve matemático, ¿no? Despejar, ¿no? Es despejar ahí donde siempre truenan muchos, ¿no? Pero eso ya no es física. Eso ya es matemáticas, ¿no? Pero aquí está bien planteado. Ya ustedes suman. Hacen una suma tal cual de fracciones, ¿no? Porque es distancia sobre velocidad. Hacen su suma de fracciones. Y despejan. Y ya tienen la solución. ¿Pregunta? No, profe, ese ya no. Perfecto, está fácil, ¿no? Nada más era como, nada más establecer bien, ¿no? Entonces, vamos al 12, precisamente. Está muy sencillo. Este, vamos a leer el problema. De hecho, es un temblor, precisamente, ¿no? Entonces, de hecho, es el método que se utiliza para la alarma sísmica, hasta que suena la que suena cuando tiembla, ¿no? Alerta sísmica, ¿no? Usan este método, ¿vale? Porque hay un tipo de ondas, viaja más rápido que las otras. Entonces, lo detecta el sensor que está en Guerrero, Oaxaca, no sé, o en ambas partes. Cuando viene el epicentro de ahí, sale el temblor y la alarma automáticamente se activa. Como la velocidad de la luz, que en este caso es la señal eléctrica, llega automáticamente, se prenden las alarmas. Entonces, tienes más o menos, depende el tiempo que tienes de la distancia de Guerrero a México de enterarte de que viene una onda antes de que llegue. Entonces, regularmente es un minuto, ¿no? Un minuto en la ciudad de... Si viene de Guerrero, es un minuto a la ciudad de México. ¿Vale? Bueno, entonces, los terremotos son esencialmente ondas sonoras, llamadas ondas sísmicas, que viajan a través de la Tierra. Como la Tierra es sólida, puede soportar ondas sísmicas, tanto longitudinales como transversales, ambas. Entonces, la velocidad de las ondas longitudinales se llama ondas p. Es decir, son las ondas longitudinales, la que, recuerden que es como la ola, ¿no? Que se hace así para ver. Es de 8.000 metros sobre segundo. Y las ondas transversales, llamadas ondas s, viajan a una velocidad más lenta, de 4.500. Es decir, tardan más en llegar. Un sismógrafo registra las dos ondas de un terremoto distante. Si la onda s llega dos minutos después de la onda p, ¿qué distancia se encontrará el terremoto? Es el sistema que utiliza la alarma. Pueden suponer que la onda viaja en línea recta, para que no haya ningún problema, ¿no? Simplemente la onda viaja y no importa que haya, viaja. Aunque las ondas sísmicas realmente siguen plutôt más complejas. Evidentemente, es que puede haber materiales que desvíen. Recuerden que entre Guerrero y México hay muchos tipos de materiales, ¿no? Bueno, en la Ciudad de México. Entonces, hace que se desvíe un poquito. Pero eso nos vamos a meter en bloques. Simplemente es línea recta. Para resolver este problema, pues, está muy sencillo, ¿no? Bueno, el tiempo, o sea, su diferencia. Recuerden que hay una diferencia de tiempos. Recuerden que la diferencia de tiempos se mide delta. Delta T. De llegada para las ondas P y S sería TS menos TP. Es decir, el tiempo de las ondas S, para que no nos quede negativo, menos el tiempo de las ondas P. Como sabemos que el tiempo es la distancia sobre la velocidad, pues, simplemente sería la distancia de las ondas S entre su velocidad, menos la distancia de las ondas P sobre la velocidad de las ondas P. Evidentemente, sabemos, como está en línea recta, lo que les decía estos hace muy sencillo, porque la distancia S y la S es la misma, porque no cambiaron de dirección. En la realidad, sí hay más, está más complicado. Puede ser que la onda P se desvíe y sea diferente la distancia. Pero en nuestro caso no lo es, ¿no? Entonces, ahí estoy tapando aquí la ecuación. Me hago más transparente. Ahí estoy. Ahí estoy. Entonces, una vez que tiene uno esto, lo que hace es que, pues, ya simplemente el cambio de tiempo sería distancia, velocidad de las ondas S menos la distancia entre las BP. ¿Qué nos falta? Pues, simplemente juntar las Ds, ¿no? Porque es una sola D. Entonces, es la que nos importa. Este, ya tienen el, 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 la, bueno, la variación, en este caso la diferencia entre los tiempos, lo calculan, las velocidades las tienen, simplemente juntan a las Ds, ya se vuelve un problema de algebrita de mate 1, ¿no? Hasta de secundaria, ¿no? Es una suma de fracciones, una resta, ¿no? Y ya nada más se despejan a D y ya la encuentran, ¿no? Y ya se acabó el problema, ¿no? No era tan complicado como parecía, ¿no? Entonces, es una simple diferencia de tiempos y distancia sobre velocidad, eso lo vimos en física 1, ¿no? La velocidad es igual a distancia sobre tiempo, despejante, y pues sería distancia sobre velocidad, ¿no? Y ya está. ¿Preguntas? ¿La diferencia de tiempo son los dos minutos? Exactamente, es la diferencia, porque se las da, ¿no? Entonces, este, déjalo, déjalo, Leo. Este, ya se las da, no tienen que hacer restas, ni siquiera. Entonces, dice, por ahí, dos minutos, ¿de acuerdo? Es que nada más pásenlo a segundos, ¿no? Porque como van a meter velocidades de metros sobre segundos, a la hora de que hagan sus operaciones, pues no les quedaría. Pasen minutos a segundos y ya está, porque la velocidad está en metros sobre segundos. Y ya nada más hacen sus sumas, bueno, una resta, ¿no? Despejan a ver y lo tienen, sí. ¿Nos va a dar en kilómetros sobre segundos? No, porque si te fijas en el problema, le dice metros sobre segundos. Entonces, la distancia se les va a dar en metros. ¿Y lo podríamos convertir a kilómetros? Claro, a veces es mejor entender los kilómetros, ¿no? Cuando es algo muy lejano, siempre es mejor, dentro de la Tierra, claro, siempre es mejor hablar de kilómetros. Si lo quieren pasar, está bien. Y se pueden dar cuenta si tiene sentido, ¿no? Más o menos ustedes que sintieron el temblor, bueno, cuando sentimos un temblor que viene de Guerrero, más o menos tarda unos, un minuto en llegar, ¿no? Este quiere decir que más o menos, las ondas recorren aproximadamente 450 kilómetros, que es la distancia de Guerrero, ¿no? Más o menos, 400 kilómetros, algo así. Entonces, ya más o menos ven si sus cálculos tienen sentido, ¿no? Cuando fue el del 2017, no sé, ustedes estaban en la secundaria, seguro, fue cuando tembló en el 2017, a mí me agarró en el CCH, y nada más que ahí fue en Cuernavaca, bueno, en Morelos, ¿no? Entonces, la distancia es mucho más corta, llega más rápido, ¿no? Casi inmediato. Y obviamente no le dio tiempo ni a las alarmas, a la alarma sísmica se encendió y luego tembló, ¿no? Entonces, porque estaba muy cercano, y solamente lo detectó, porque no hay sensores en Morelos. Entonces, la alarma se prendió porque ya estaba aquí el temblor. Estaba temblando y estaba sonando la alarma, la alerta sísmica, ¿vale? Porque estaba muy cerca. Entonces, cuando es en Guerrero y en Oaxaca, sí da tiempo de salir. Tienes un minuto, más o menos, un minuto y diez segundos para salir de donde estés. Si estás en un quinto piso, no te recomiendo que te salgas, ¿no? O más arriba. Mejor ya, si eres creyente, pues ya espera que no se caiga el edificio, porque no te da tiempo de bajar. En un minuto no bajas más, tardas más o menos un minuto en bajar cuatro o cinco pisos. Corriendo, ¿eh? Me refiero. Entonces, no te puedes usar el elevador. Entonces, si estás en un octavo o décimo piso, pues no. Te vas a quedar en las escaleras. Y se pueden caer. Mejor ya que no sé dónde estén. ¿Vale? Por si les llega a pasar, ¿no? Que estén en un edificio, que estén arriba del quinto o sexto piso, pues no les recomiendo usar las escaleras. Aparte, la gente se pone toda loca en las escaleras. Pero aquí es como se calcula. Esta es la alerta sísmica, ¿vale? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Está muy sencillo, ¿no? Nada más es un problema de una resta de fracciones que se las dejaron en la primaria, creo. Y el despeje mate uno que les han enseñado toda la vida. ¿Y ya? ¿Alguna pregunta? Creo que no. Entonces, ¿t solo va a ser dos minutos? Delta t. Se dice delta porque la letra griega es delta. Es delta t. Quiere decir una diferencia entre t entre tp son dos minutos. Es su diferencia. La distancia, recuerda. Acuérdate que esto mide intervalos de ya sea de tiempo o espacio. Entonces, tú cuando tomas una diferencia, quiere decir que estás midiendo el tiempo. Y la medida que tomaron en ese momento serían dos minutos. O sea, lo pasan a segundos y ya está. Que serían 120 segundos, ¿no? A ver. Está el delta t es 120 segundos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo encontré una fórmula. Es similar a la suya. Ya viene despejada. Pero aumenta una multiplicación de BP por BS. No, no es necesario. Porque aquí estamos tomando todo como una línea recta. De hecho, el problema te dice que no te compliques, ¿no? No sé, Jordan. Por aquí dicen el problema. Puede ser que se necesiten más. Evidentemente se necesitan más términos porque las ondas P y S viajan diferente. Entonces, tienes que ir refinando tus cálculos si lo quieres más preciso. Pero eso ya es cuando ya estás en ingeniería, ¿no? Cuando ya quieres, ya estás en geología, ¿no? Ya te quieres realmente entender qué está pasando. Pero, este, dice, puede suponer que las ondas viajan en línea recta. Así es el problema. Entonces, así ya te evitas todo tipo de complicación. Aunque las ondas sísmicas reales siguen rutas más complejas. Para eso la gente estudia geofísica, ¿no? Para refinar estos cálculos que son aproximaciones, las básicas, ¿no? Lo más básico, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Sí, sí. Esa es la forma más sencilla para ver un cálculo rápido, ¿no? No complicarnos porque, acuérdense, son de física 1. Tampoco exageremos, ¿no? Tampoco crean que, este, les voy a dejar cosas que no corresponden al nivel de física 1, ¿no? Pues, si no, qué chiste, ¿no? Sí, sería muy pasado. Entonces, pues, no. Ok, vamos a la siguiente, vamos a ver. Vamos a ver nada más que ya se quedó esta cosa trabada. Ya me trabé. Aquí está. Ok, este sería el problema 13. Vamos a leer el problema 13. Y que nos dice el siguiente, ¿no? Que sería el problema 13. Nos dice que se ha descubierto que las longitudes de onda de la luz de una galaxia distante son de... Ahí dice coma. Bueno, sí está bien coma. Porque creo que aquí en México somos los únicos que usamos punto. Para definir los decimales en estas cosas. Pero es 0.5%, ¿no? Más largas que las longitudes de onda correspondientes medidas en un laboratorio terrestre. La galaxia se aleja, se acerca o se aleja a la Tierra. ¿A qué velocidad? Es decir, tú tienes una longitud de onda de la luz aquí en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, el verde tiene una longitud de onda de 500 nanómetros. Y resulta que cuando tú mides la longitud de onda del verde en una galaxia, resulta que está aquí 500.005, ¿no? Más, un poquito más grande. No, tampoco creen que es tanto. Quiere decir que está más, un poquito más, la longitud de onda es más grande. Aumentó. Por el simple hecho de que tú mides aquí la longitud de la luz verde, tal cual. Y resulta que la luz verde de la galaxia es más grande un poquito. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasa cuando aumenta la longitud de onda? Bueno, aquí está el problema, ¿no? Cuando tenemos el efecto Doppler, nos dice que cuando la luz de una fuente se aleja, la longitud de onda aumenta. Es decir, ya se los contesté ahí, ¿no? Ya nada más tienen que hacer el cálculo. Es decir, cuando algo se está alejando en cuanto a luz, la longitud de onda aumenta. En este caso aumentó un punto 5%. Entonces quiere decir que esa galaxia se está alejando de nosotros. Ahora necesitamos ver a qué velocidad, ¿no? Que es lo que nos importa. ¿Qué velocidad está alejando de nosotros? Como la longitud de onda es punto 5, punto 5% más grande, esto es la longitud de onda se multiplica, es 1.005 de la longitud de onda original, ¿vale? La galaxia entonces, distante, se aleja de la Tierra, ya sabemos que está alejando porque está aumentando. Automáticamente no necesitamos hacer cálculos para saber que está alejando porque la longitud de onda de la luz se está cambiando, se está aumentando. Se aleja un poquito, no deja de ser verde, pero se está alejando un poquito a los que les gusta la gama de colores. Ya no es un verde limón, ¿no? Puedes decir algo que es un verde más olivo, ¿no? Puedes decir un ejemplo, ¿no? De la luz. Entonces, bueno, ahí tiene la formulita de la longitud de onda. Como no sabemos la longitud de onda general, puede ser cualquier luz, roja, verde, amarilla, lo que quieran. La cosa es que está aumentando, cualquiera, todas están aumentando. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que la longitud de onda es cero. Bueno, la cero es uno, ¿no? Porque no sabemos cuál es. Entonces, tomamos toda la gama, toda la gama de colores, y lo consideramos como el total. La suma debe dar uno, ¿no? Entonces, la longitud de onda sub cero, ese que está abajo de lambda sub cero, es lambda cero, es igual a la raíz cuadrada de uno más velocidad de la distancia de la fuente. En este caso, la fuente de luz, pues, es la galaxia, ¿no? Entre la velocidad de la luz. Sobre uno menos, menos la velocidad de la fuente, que en este caso es la galaxia, entre cero. Entonces, elevan todo al cuadrado para quitarnos, este... Por cierto, no le quité la raíz. Esto está mal, ¿eh? Quítenle la raíz. No, no, yo ahorita yo la taché, taché, no, ahorita que se los manden. Se me olvidó quitarla. Pero estás elevando al cuadrado a ambos lados. Entonces, la raíz cuadrada se nos va. Y recuerden que la velocidad de la luz es tres por diez a la ocho metros sobre segundo. Tomen, ese es el valor exacto, en el vacío. Entonces, hagan sus operaciones. El uno, ya saben cuánto vale la velocidad de la luz. Encuentran, junten, junten a la BS, despejan y ya saben a qué distancia, la velocidad a la que va. Tiene que ser una velocidad muy grande, ¿no? Porque estamos hablando de una galaxia. Este, y con ese punto cero cinco, que es bien poquito, ¿no? Punto cinco, ¿no? De cambio. Con eso es más que suficiente para encontrar una velocidad bastante alta. ¿Vale? Entonces, porque aparte estás dividiendo entre la velocidad de la luz. Entonces, pues ya nada más sería una operación. Recuerden que aquí se me fue. La casita no debe estar, porque ya estamos elevando al cuadrado. Entonces, nos va la casita para quitarnos esa raíz que hace mucho ruido, ¿no? Metan los valores que ya conocen, hagan sus operaciones. Es una, es fracciones otra vez, ¿no? Entonces, muchos de ustedes están peleados con las fracciones, ¿no? Ese es el problema, ¿no? La física. Y ya está. Ya más despejan BS y se acabó el problema. Ya saben a qué velocidad va la galaxia. ¿Vale? Entonces, ¿c es la velocidad de la luz? Sí. Siempre la misma en el vacío. Es tres por diez a la ocho. Ustedes a lo mejor lo han escuchado como trescientos mil kilómetros sobre segundo. Este, no. Bueno, digo sí. Pero casi no usamos kilómetros para física, ¿no? Porque nos estorba, porque entonces las velocidades nos van a dar muy raro. Ya si ustedes quieren, porque ahorita la distancia nos las va a dar en, 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 la velocidad nos las va a dar en metros sobre segundo. ¿Vale? En cosas ya del espacio, hablar de kilómetros sobre hora o, en, en, este, o kilómetros sobre, kilómetros sobre hora o kilómetros sobre segundo o metros, ya es lo mismo, ¿no? Son velocidades muy grandes. Entonces, pero si ustedes quieren pasarlo a kilómetros por hora para que les guste y compararlo con cosas de la Tierra, pues está bien. Pero lo pueden dejar en metros sobre segundo. ¿Vale? Preguntas, dudas, comentarios, nada. Todo bien. Entonces, pero ya nos damos cuenta que las tareas de física es constante esto. Que una vez que planteas el problema, encuentras la ecuación, el problema deja de ser de física y empieza a tener un problema de matemáticas. Entonces, aquí es una suma de fracciones. Una, este, bueno, una, una fracción que hay que tienen que hacer su, su álgebra, ¿no? Que a veces no la tienen tan buena, ¿no? La álgebra, ¿no? Entonces, pues ahí es donde la riegan, no tanto en la física. ¿Vale? Pero aquí la física ya está establecida. Entonces, bueno, si no tienen preguntas, pues vamos al siguiente. ¿Qué sería el de él? Vamos a ver. Este es el, este es el del policía. Vamos a ver, ¿qué nos dice el problema del policía? Que sería el 14, ¿no? Dice, te acaban de detener por pasarte un semáforo en rojo y el oficial de policía te ha informado que la multa será de 2,500. Es decir, por pasarte al alto, son 2,500, ¿no? 2,500 pesos, ¿no? Por pasarte un alto, punto. Tú, obviamente, como ya llevaste física, ya sabes del efecto Doppler, ¿no? Este, le dice al oficial que la ley te impide saber que el semáforo estaba en rojo. Es decir, que tú vas, como venías a cierta velocidad, entonces ya no viste el rojo, se cambió a verde, ¿no? Porque fue el efecto Doppler, ¿no? Le cambió la longitud de onda y, por lo tanto, dejaste de ver el rojo y se pasó a verde en tu carro. Lo viste verde porque se hizo el efecto Doppler, ¿no? Cambió la longitud de onda. Este, entonces, por eso no viste el rojo, ¿no? Se hizo verde. De hecho, mientras conducías así, la luz era Doppler desplazada hacia la que le parecía verde. Entonces el policía te dice, ok, entonces no te voy a multar por haberte pasado al alto. Te voy a multar por ir a exceso de velocidad. Entonces por cada, por cada peso, por cada kilómetro por hora que te hayas pasado, se te va a cobrar un peso, ¿vale? Es decir, si el límite era 50 kilómetros por hora, entonces si tú ibas a, por ejemplo, a 100, ya el límite, entonces sería un peso, serían 50 pesos, bueno, si tenías 50 kilómetros por hora más, te pasaste. Entonces, bueno, como andas de hablador y decías que se cambió de rojo a verde por el efecto Doppler, entonces, ¿a qué velocidad tendrías que ir para ver ese cambio de colores por el efecto Doppler? ¿Vale? Obviamente, pues el policía sabe física, ¿no? Por eso está feliz, ¿no? Ok, utiliza 650 nanómetros para la longitud de onda de la luz roja y 540 nanómetros como longitud de onda del verde. Entonces, recuerden que los nanómetros, los tienen que pasar a metros para las operaciones, es 1 por 10 a la menos 9 metros. Es una distancia muy pequeña. Entonces, es a la menos 9 metros. Vienen los libros, o lo pueden buscar en Google por si no se les olvida. Ponen nanómetros, o pueden hacer un conversor. Recuerden que Google tiene un conversor de unidades. Pongan la frase. Pasen 650 nanómetros a metros, ¿no? Y ya les va a poner la cantidad Google. Google también, el buscador, no nada más sirve para buscar al artista del momento, sino también sirve de conversor de unidades. Cuando tengan problemas de conversión de unidades, pongan la frase. Pasar de, no sé, de 500 kilómetros por hora a metros sobre... Y tiene un conversor de unidades Google. O sea, para que no anden buscando ahí software raro, ya con Google ya lo pueden hacer. Entonces, bueno, vamos a ver que el efecto droplet para luz de una fuente que es... Que ahí no alcanzó a escanear. Cuando tú te acercas, es decir, tú cuando te vas a... ¿Se acuerdan que la galaxia hace rato se alejaba? Por lo tanto, aumentaba la longitud de onda. Entonces, tú cuando te vas acercando al semáforo, pues tú te estás acercando. Recuerden que el semáforo está fijo. Entonces, esa sería como la fuente, la que está emitiendo, y tú te estás acercando. Entonces, disminuiría la longitud de onda, ¿vale? La luz roja tiene 650 nanómetros, y la luz verde tiene 540 nanómetros. Entonces, ya con eso, tú puedes meter los valores de la fuente que no se... Se supone que está fija, que es el semáforo, que sería la luz roja, ¿no? La luz roja, y sería 650 nanó pasan a metros, ¿vale? Y la longitud de onda que ustedes... La del verde, precisamente, sería esta, ¿no? Porque es la que cambió. La fija es esta, la roja, y esta sería la verde. Roja, verde. Pasan ambas a metros, y ya esos son los datos que tienen que usar. Ahora, lo que me preguntaba hace rato este Jordan, que si kilómetros y no sé qué, aquí es a gusto de ustedes, porque se supone que van a tener que calcular la multa con... Y regularmente en la tierra la gente mide todo, los carros, siempre en carros, son kilómetros sobre hora. Entonces, no vale la pena pasarlo a metros en este caso, porque estamos en cosas de convivir con gente que habla de carros. Y yo que sepa, la gente que habla de carros no habla de metros sobre segundos, habla sobre kilómetros por hora. Entonces, si quieren, trabajen todo, porque al final, eso es a gusto de ustedes, trabajen todo en metros, a lo mejor les resulta más fácil, y al final convierten a kilómetros por hora. O trabajen en kilómetros todo desde el principio, y al final les va a dar kilómetros sobre hora. Yo, de todos modos, en cualquier caso que hayan decidido, yo les doy la velocidad de la luz en metros sobre segundo, que es 3 por 10 a la 8, y en caso de kilómetros por hora, sería 3 por 10 a la 5. Yo preferiría... Parece 5. Bueno, yo había entendido 5 y le iba a preguntar eso. ¿Cuál 5? ¿Cuál 5? En la velocidad de la luz, en la de metros sobre segundo. Es 3 por 10 a la 8. Es 3 por 10 a la 8. Y aquí se me fue, perdónenme, aquí también tengo un error, también lo voy a tachar ahora que se los deje. Es kilómetros sobre segundo, ¿no? Entonces, trabajen todo. Yo preferiría que trabajaran todo en metros sobre segundo para que no estén con brotas. Y ya al final convierten a kilómetros por hora. Si ya se les olvidó cómo convertir, pues ponen en Google, ¿no? Ya les da el resultado que les dé en metros sobre segundo, la velocidad, tienen que despejar la velocidad. Pues conviértela a kilómetros por hora, ¿no? Porque al final van a tener que hacer la resta, ¿no? La velocidad que obtengan aquí, de esta, igual elevan al cuadrado, hacen lo que ustedes tengan que hacer de álgebra. Ahí si yo no me meto, despejan a la velocidad de la fuente, es decir, la velocidad a la que ibas tú, que es la que no sabe el problema, encuentras BS, y de ahí la multa sería precisamente la velocidad a la que tú ibas, menos la velocidad permitida, que serían 50 kilómetros por hora. Entonces ya si quieren, hagan sus conversiones, no vayan a restar peras con manzanas, o pasan todo a kilómetros por hora o todo a metros sobre segundo, como guste. Y ya de ahí, para poder saber de cuánto es la multa, hacen la multiplicación, lo que encuentran aquí, lo multiplicaron por un peso y lo dividen entre kilómetros por hora, para que se nos vayan los kilómetros sobre hora y nos quede la cantidad de pesos. ¿Vale? Ese último no lo entendí, pero fue ¿cómo? Es una conversión de unidades, ¿no? Porque tú quieres las unidades de pesos y no kilómetros sobre hora, ¿no? Entonces convierte las unidades. Esta resta, de esta velocidad de tuya, menos la permitida, te va a dar una velocidad, metros, uno kilómetros por hora, o metros, pásalo a kilómetros por hora, ¿vale? Y hace la conversión de unidades, ¿no? Para que se nos vayan las unidades de kilómetros, pues sabes que la multa va a ser por cada peso, o cada peso es un kilómetro sobre hora. Entonces hacen esta multiplicación y el resultado que les dé, les va a dar la cantidad en pesos. El número que les di está en pesos. Entonces, hacemos la resta y esos kilómetros que nos salgan, ¿va a ser un kilómetro que está abajo del peso? Se van a ir las unidades de kilómetros por hora. Y nos va a quedar las unidades de peso, la S con la rayita. Y ya nada más hacemos esa división. Ah, ya. Entonces el número que les salga aquí, pues nada más lo multiplican por uno y lo dividen entre uno. Pero lo que, o sea, si se fijan, no tiene mucho sentido, porque es multiplicar por, o sea, nos va a quedar lo mismo. Lo que queremos hacer esta multiplicación es para quitar las unidades, no para cambiar el número. El número va a ser el mismo. Si se fijan, ¿por qué es multiplicar por uno y dividir entre uno? Pues es lo mismo. Lo que queremos es que se vayan las unidades de kilómetros por hora y nos queden las de peso. Ah, ya entendí, profe, gracias. Vale. Entonces, ese es todo el problemita, ¿no? Entonces se van a dar cuenta de todo lo que tendrían que pagar y les tiene que quedar una cantidad bastante fuerte. Porque, pues, por hablador, por decir que se te aplicó el efecto Doppler de luz, pues, era preferible pagar la de semáforo en rojo por pasarte un alto. ¿Vale? Le tiene que llegar una cifra estratosférica, ¿eh? Porque la luz, el efecto Doppler no se ve en la Tierra. Tendríamos que ir a velocidad cercana a la de la luz para poder ver los cambios de frecuencias. Entonces, por eso casi el de la luz no se ve en cosas más que en objetos del universo. Aquí en la Tierra nunca vas a ver el efecto Doppler de que vaya una, no sé, un láser, vaya en un auto de Fórmula 1, va a seguir siendo rojo, si es que era rojo, no va a cambiar de frecuencia. Porque la velocidad, a pesar de que es un auto de Fórmula 1, para efectos de la luz, pues, no es muy bajita la velocidad. Por eso no cambia nunca aquí en la Tierra, ¿no? Estos cambios de luz solamente se ven en cosas del cielo. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda o pregunta? Es lo que tienen que hacer. Sí. La primera lambda, la que, bueno, que es igual a lambda sub cero, ¿la primera es la luz roja o la luz roja? La luz, esta formulita, la que vamos a usar, aquí yo le puse lambda cero para, son las medidas en la Tierra, ¿no? Pero como se supone que ibas bien rápido, entonces cambió. Entonces queda esta formulita. Entonces, en la formulita, la que va después del igual, la lambda sub cero, esa es la roja. Aquí serían 650 por 10 a la menos 9, ¿no? Que serían ya en metros. Y la que va afuera, de la que está lambda igual, esta sería la verde. ¿Y por qué así este, Diana? Porque se supone que el semáforo es el que, tú eres el que te estás moviendo en tu auto. El semáforo está fijo. Entonces la roja es la sub cero, es la de la fuente fija. Y la que se está moviendo, la lambda, será la que tú viste. Por lo tanto, es la verde. Eso es lo confuso del efecto Doppler, ¿no? Saber quién se mueve y quién no, Y quién tiene, porque si se fijan, les pongo el otro problemita, el signo cambia, ¿no? En el problema de la galaxia, por aquí está, aquí era más, arriba, y abajo era menos. Y en el problema aquí del policía, ahora es un menos, y abajo es más. ¿Por qué? Porque es diferente. Aquí la fuente está fija, el semáforo está fijo. La que está emitiendo la luz está fija, es la semáfora. Pero en el caso de la galaxia, es la fuente es la que se está moviendo, ¿no? Y los que estamos fijos, nosotros, pero estamos midiendo, por eso los signos cambian, porque depende quién es la que se mueve, si la fuente o el que lo mide. Entonces, en este caso, el que lo mide es la persona que va en el auto. Por eso, la fuente está quieta. Por eso los signos cambian, tengan cuidado con sus signos. Pero ya aquí está establecido, ¿no? Nada más tengan cuidado, no vayan a mezclar la formulita esta de la multa con la de la galaxia, porque los signos son diferentes y les va a dar otra cosa. ¿Vale? Sí, gracias. Órale, pues. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, entonces, ¿cuál es la incógnita que debemos despejar en esa fórmula? Pues la velocidad a la que ibas, ¿no? Porque se supone que tú andas de hablador y es con el policía y le dijiste que como se te hizo Doppler, la luz del roja, pues se te pasó a verde. Entonces, la multa pasó de pasarse un alto a una multa de exceso de velocidad. Entonces, como te pasaste los 50 kilómetros por hora que estaba permitido, quieres saber cuánto te pasaste, ¿no? Entonces, pues a qué velocidad ibas para que cambiara de rojo a verde por Doppler, ¿no? Entonces, pues ibas muy rápido, ¿no? Es absurdo lo que estás diciendo, ¿no? Pero igual la gente se inventa cosas para zafarse de las multas, ¿no? Entonces, no es nada extraño escuchar este tipo de argumentos, ¿no? Pero entonces, lo que tú tienes que hacer es encontrar la velocidad de la que ibas. Bueno, el policía lo tiene que hacer, ¿no? Para que, porque tú andas de hablado y dijiste que se pasó a verde, rojo a verde, por Doppler. Entonces, para evitar la multa de que te pasaste un alto, prefieres pagarla de exceso de velocidad. Y aquí estás viendo cuánto tendrías que pagar por hablador, ¿no? Y te vas a dar cuenta que era mejor pasarte la roja de, bueno, pagar la del semáforo, ¿no? Entonces, no sé, tienen alguna, ya entendieron más o menos la idea del problema, ¿no? Sí, profesor, tanto en el 13 como en el 14 tenemos que despejar BS. Sí, es lo más complicado porque es la velocidad de la fuente. En el caso de la galaxia es una velocidad que se, es de alejamiento y en este caso una velocidad de acercamiento porque tú te vas acercando al semáforo y en el caso de la galaxia se está alejando de ti, ¿no? Bueno, de la Tierra, bueno, de todos, ¿no? Se va alejando de nosotros. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No tiene ningún problema. Bueno, parece que no. Entonces vamos a ver el último, mañana a ver los, hoy veo los cinco, primero los cinco, ahí hagan los numeritos, a lo mejor les van a salir dudas, seguro de despejes, ¿no? Seguramente. Entonces, mañana, por eso quiero dejarles los cinco primeros y después los otros cinco mañana para finalmente el jueves a lo mejor y el viernes ya no, es viernes, ¿no? El jueves ya vemos dudas de los últimos problemas, ¿no? Y ya con eso pues creo que ya no hay más que decir, ¿no? Entonces, bueno, en el quince, vamos a ver el quince que nos dice, el quince nos dice que como capitán del equipo, no, no es el quince, este no es el quince, creo, creo que me equivoqué, ahí, espérame, ¿este qué problema sería? El efecto de paraluz como fuente de se acerca el tiempo es, este, creo que es otro de hacer camino, ah, creo que es el último, creo que es el último, no era el quince, espérame, sí, porque el quince es uno complicado, el quince, fíjense, ese les adelanto, ese lo vamos a ver mañana, es uno de los problemas más, no difíciles en cuanto a física, creo que se entiende lo que estás haciendo, el problema es que tienes que usar varias ecuaciones, no nada más del curso que sería el de ahorita que se canceló por el paro y todo eso, sino cosas que usamos mucho en física 1, entonces con la tensión, con la gravedad, con el, este, calcular el peso de las cosas, ¿no? Cómo hay una variación, es un problema muy parecido cuando en física 1, cuando hicimos lo de calcular g de un planeta utilizando un péndulo y cosas así, pero aquí en lugar de un péndulo utilizas una, este, el problema 15 utilizas una onda y también se puede usar nada más que es un poquito más complicado, bueno, hay más formulitas, ¿no? Entonces, pero no pasa nada, ¿no? Este, creo que es esta, ¿no? Una nave espacial se acerca a su planeta y origen a una velocidad de punto 1, la velocidad de la luz, es decir, en el problema 20 lo que tienen que hacer es primero multiplicar a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo por punto 1 y a esa velocidad vienes, ¿no? Punto 1 por C, ¿no? Era como cuando hacíamos, cuando decíamos que la, la, la gravedad, la aceleración de la gravedad de la luna era un sexto de la, de la tierra, sería multiplicar un sexto por g, ¿no? 9.8 y ya sabes cuánto es la g de la luna. En el caso de la velocidad, multiplicas, que esta velocidad va muy rápido, ¿no? Punto 1, la velocidad de la luz, o sea, multiplicas punto 1 por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo y ya sabes qué velocidad tienes. Cuando estás a 54 por 10 a la 6 kilómetros a una distancia, te la están dando, utilizas, bueno, utiliza tu rayo a la luz verde, que es 540 nanómetros, para señalar, o sea, como un faro, ¿no? Tú ya estás, vas en tu nave y prendes tu láser para avisar que ya vienes de regreso, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda la señal en viajar al planeta de origen? ¿Vale? Entonces, lo que tienes que hacer, te están preguntando un tiempo. Por ahí ya sabes cuánto, de qué se trata. Acuérdense que la velocidad de la luz es una constante. Entonces, utilizan distancia, velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Si ya le están dando una distancia, bueno, una distancia, pues calculan el tiempo, que sería distancia sobre velocidad. Y hasta la velocidad la conocen, conocen la distancia, ya sabes cuánto tarda la señal en llegar. Les doy una idea, por ejemplo, a distancia al Sol, el Sol, la luz del Sol, tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Nos sale una, una, o la luz del Sol, una señal del Sol. O bueno, vamos a verlo así, si el Sol desapareciera de repente, nos tardaríamos en enterar 8 minutos. Es lo que tarda la última señal que se emitió en llegar a la Tierra. Es lo mismo. Entonces, si ya le están dando la velocidad y la distancia, ya pueden calcular el tiempo. Tiempo es igual a la distancia sobre velocidad. Evidentemente, si tienen que pasar esto a kilómetros, los kilómetros a metros y utilizar la velocidad de la luz, punto uno por tres por diez a la ocho metros sobre segundo y les va a dar el tiempo en segundos. Y a qué longitud de onda se detecta la señal en el planeta de origen. Como vas bastante rápido, a lo mejor sí se empieza a notar un efecto doble. Entonces, punto uno, aquí esta es la velocidad de la fuente. Tú te estás a hacer, la fuente la consideramos el tú, tú eres la fuente, como en el caso de la galaxia. Tú eres la fuente, tú eres el que te estás moviendo, vas en la nave espacial y tú eres el láser, se está moviendo. La fuente es la que se está moviendo. Entonces, por eso los signos son como el de la galaxia, nada más que la galaxia se está alejando. En el caso de la nave, tú te estás acercando. ¿Vale? Entonces, a qué longitud de onda se detecta la señal en el planeta de origen. ¿Vale? Entonces, aquí va, aquí está la formulita y aquí está, ¿no? Acuérdense, me permite, gente, el problema que les preguntaba. Sí, a qué longitud de onda se detecta. Entonces, lo que va a pasar es que no tienen que espejar nada aquí, aquí sí es directo, porque le están preguntando una longitud de onda que está acá. Aquí, longitud de onda, nada más déjenme a algún lado. Longitud de onda es igual a la longitud de onda del verde de su rayo láser, la raíz cuadrada de uno menos la velocidad de la fuente, que ya saben cuánto es la velocidad de la fuente, ¿no? El punto uno por C. Y yo les recomiendo algo, déjenlo como punto uno por C. ¿Por qué? Porque si le dejan punto uno multiplicado por C, como está dividiéndose, se nos van a ir las Cs en ambos lados. Vale, y es rapidísimo. No vayan a poner tres por diez a la ocho metros sobre segundo, porque si dejan C, con esta C de abajo, pues se va a cancelar, Son variables, son letras de álgebra, C sobre C, pues hace uno, nada más les quedaría uno menos B, la velocidad a la que van, uno más la velocidad a la que van, le sacan raíz cuadrada, lo multiplican por la longitud de onda del verde, y ya les da la longitud de onda que, con la que ven, con lo que se ve en la Tierra, tú lo ves verde porque tú vas emitiendo lo de la nave, pero en la Tierra ¿qué color lo van a ver? Esa es la pregunta. Entonces, el número que obtengan aquí va a ser un número por diez a la nueve, menos nueve, y buscan más o menos qué longitud de onda, qué color andan en esa longitud de onda, ya más o menos saben qué color se va a ver. Si es que hay un cambio, puede ser que todavía sigan en el espectro del verde, o en la zona del verde, o sea, a lo mejor no hay tanto cambio, no sabemos. Entonces, ustedes el resultado dan la longitud de onda en nanómetros, y busquen en Google qué longitud de onda, bueno, no sé si les da trescientos nanómetros, ¿qué color tienen trescientos nanómetros? Y ahí lo ponen. Entonces, en la Tierra vemos el color tan. A lo mejor no difiere mucho del verde, y se sigue viendo verde. Entonces, ahí sí, ¿cuál es el, bueno, ¿cómo sabes que de un color a otro el cambio? Bueno, es muy sutil, tiene que acercarse más al otro color que estar más cerca del otro. Entonces, ahí ustedes deciden si es que queda medio en medio, ¿no? del rojo y el verde, o del azul, o del número, el color que quiera, que les haya dado ahí. ¿Vale? Entonces, no sé si tienen alguna duda en este, no es el 15, el 20, perdón. Ya detecté varios errores ahí, este es el 20, este es el último. ¿Vale? Entonces, ¿preguntas? Entonces, si se eliminan las C's que daría uno menos punto uno, uno más punto uno. Tal cual, fíjate qué trucazo, ¿no? Lo usamos para, en lugar de poner este, tres por diez a la ocho y empezar ahí a perdernos entre tanto número, pues si dividimos entre C, se va a ir la C, ¿no? Es un truco. Entonces, pues así ya se evitan muchas cuentas, ¿no? Y creo que es mucho más fácil uno menos punto uno y uno más punto uno, que tres por diez a la ocho y no sé qué tantas cosas. Profe. Sí. ¿Y para la longitud de onda del rayo verde, así lo buscamos? No, el problema se lo estoy dando. Dice el rayo láser verde, ahí en el problema, si ven sus hojas, dice 540 nanómetros. Ahí viene ahorita si lo ves, no que lo veas ahorita, sino que cuando ya lo veas te vas a dar cuenta que ya te lo estoy dando. El verde. Sí, profe, es que bueno, yo lo entendí como energía. Ah, no, dice, bueno, bueno, como están nanómetros, sí, creo que fue un error mío, sí, porque está como intensidad, pero están nanómetros, ¿no? Entonces quiere decir que la luz verde es 540 nanómetros, no hay ningún problema. Ok, profe. Por eso es bueno hacer estas reuniones, porque si se me fue el dedo por ahí o tuve un errorcillo, pues así que aclaramos, ¿no? Y nos entendemos todos. Entonces, en el problema 20, sí tiene razón este Jordan, que es lambda, no i, ¿no? Entonces, 540 nanómetros, aunque las unidades también, lo que se me fue fue la i, ¿no? No era i, era lambda, ¿no? Y creo que ya. Entonces, nos quedaron pendientes, si alguien, bueno, aquí tiene alguna duda de esto que hemos visto, son 5. Entonces, ya está el 11, bueno, ya nada más hacen su álgebra, el 12 también, el 13 también, el 14, nos faltaría el, ah, el 15 está, ese sí se los dejo para mañana, es el más laborioso, yo no lo digo difícil, porque sí se entiende qué tienes que hacer. El problema es lo laborioso, ¿no? Que hay que mezclar cosas de física, uno, de gravedad, con ondas, ¿no? Vienen mezclado, ¿no? Entonces se vuelve, tan tienes que usar ecuaciones de, de Newton, como las de ondas, ¿no? Entonces, pues eso lo hace un poquito más laborioso, pues se los quiero dejar al último, para que no se me vayan a hacer bolas. Profe, ¿y el 16 le va a dar hoy? Dices, no, mañana los otros 5, quiero ir de 5 hoy y 5 mañana, para que no se me hagan bolas, este, sería el 16, que se encuentra una columna estrecha de aire, tiene ondas estacionarias, bla, bla, y su frecuencia intermedia, se desconoce el comportamiento, es un tubo, entonces es un tubo abierto, abierto, aquí tienes que decidir si es tubo abierto, abierto, cerrado, abierto, cerrado, nada más. Es un problema de estos como de música, ¿no? Porque hay frecuencias fundamentales, y claro, y cuánto mide un tubo que tiene esas frecuencias, ¿no? Eso lo vamos a ver mañana, que es un problema de estos, de instrumentos musicales, ¿no? Bueno, de viento, a los que tocan viento, siempre estos problemas en las escuelas, los que se meten a escuelas de música, y tocan instrumentos, saxofón, clarinete, y todos esos, les dejan estos problemitas, ¿no? Para que ellos entiendan cómo funciona su instrumento. Este, bueno, el 16, para que vean que no estoy, casi todos los problemas que les puse, tienen que ver con cosas aplicadas a lo que ustedes van a estudiar a muchos, ¿no? Que tendones, que la garganta, que cosas así. Ah, el de la, el túnel también es un poquito, vamos a dejar para mañana los poquitos, los más laboriosos, ¿no? Este, es un problema muy parecido al 17 del túnel minero, es muy parecido al problema de la, el petróleo, ¿no? Que tú utilizas ondas de sonido para saber distancias, ¿no? Entonces utilizas el sonido para saber distancias. Es el viejo truco, no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, ¿no? Este, de aventar una moneda hacia algo muy profundo, donde hay agua muy profundo, y escuchas cuándo tarda en caer, y este, la, la moneda o la piedra, ¿no? Con eso puedes saber qué distancia tiene, ya sea un pozo o un río, que estás muy alto, ¿no? Estás en la ladera de un río, este, o el coyote, ¿no? El corre camino, ¿no? Que siempre te cae así, ¿no? ¿Cuánto, qué distancia tiene todo el, el, esta, bueno, el cañón o la barranca, ¿no? Entonces se utiliza regularmente el agua, porque es la que se escucha mejor cuando cae un objeto, ¿no? Lo mismo del túnel este minero, ¿no? Es lo mismo, nada más que aquí no está horizontal, bueno, no está vertical, que no se supone que es una longitud de un túnel, ¿no? Este, entonces se utiliza resonancias, vas a utilizar resonancias, y lo que utilizas es un amplificador, una bocinota, ¿no? Y encuentras, y nada más que tiene, el amplificador tiene medidas de 4.5 hertz, y 6.5 hertz, entonces, sin frecuencias entre estos, es decir, solamente tienes estas frecuencias en tu amplificador. Como tienes, hace mucho frío en el túnel, la velocidad del sonido te la dan, 335 metros sobre el segundo. ¿Qué tan lejos está el final del túnel? Es decir, estás midiendo como si fuera un pozo, nada más que en lugar de verticales horizontales, es lo único, y que estás emitiendo frecuencias que ya conoces. Cuando tiras una piedra, pues no conoces la frecuencia, ¿no? Este, lo que escuchas es el rebote, como en el caso de, son trucos que se utilizan, ¿no? Entonces aquí conoces frecuencias, y lo que vas a usar va a ser precisamente los metros, la velocidad del sonido, y ya. Pero mañana se los doy, ya exactamente cómo se plantea, ¿no? Pero esa es la idea. Igual la de un violín, lo que les dice es que un violín, piensa en cuanto mide como 30 centímetros, y la música, bueno, la nota musical, la de una cuerda, es cuando se toca sin digitación, que quiere decir que no estás pisando la cuerda, ¿no? O sea, estás solita, nada más le das el cardazo, tan, y suena la, ¿no? ¿A qué distancia del final de la cuerda debe colocar el dedo para colocarla? O sea, ¿en qué traste debes? Porque acuérdense que los violines también tienen trastecitos, ¿no? Como una guitarra. ¿A qué distancia debe estar el traste para tocar la nota do? O sea, para pasar el acorde de do, si te quieren ver así, los que tocan instrumentos, ¿no? Entonces, en un violín, ¿a qué distancia debes de estar? ¿En qué traste debes de estar para que suene do? Es lo que hacen en la guitarra, ¿no? Cuando ustedes quieren cambiar de nota musical, pues van pisando las cuerdas, ¿no? O un acorde, varios dedos, es lo que se, es la pregunta. Eso está, eso lo vemos mañana. Y la pregunta 19, que es la última que nos falta, sería un altavoz, una fuente, que emite un tono de 120 hertz, en un día que la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo, la diferencia, tienes una diferencia de fase, entre dos puntos, es de 5 puntos radianes, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre estos dos puntos? Esto se utiliza mucho para conocer el origen del sonido, ¿no? Entonces aquí también es hablar de distancia sobre el tiempo y el habla, ¿no? Entonces, no está complicado, los complicados, bueno, de algebraicamente, algebraicamente son los del 15 y el del túnel minero, que son los más, como establecer bien, que es lo que quieres, utilizar más ecuaciones. El más complicado es el 15, porque tienes que usar cosas de física 1, ¿no? De gravedad. ¿Vale? Y ya. Entonces mañana se los dejo. Hoy les envío estos 5 primeros, ahí vayan haciéndolos, o vean corrigiendo lo que ustedes estuvieron haciendo, a lo mejor pusieron datos de más, como Jordan, o sea, y corríjale, para que ya no se compliquen tanto y no les saldrá el número raro, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Parece que no, jóvenes, parece que no, creo que sí, ya está estos 5 primeros, estos 5, ya están bastante claros, ya saben que el álgebra es la que se les va a complicar, no tanto la física, y ya vendrían los 5 que restan mañana, ¿no? Para que ya cerremos bien, y ya no haya problemas, si ya los empezaron a hacer, los cotejan, bueno, los comparan con lo que yo les doy, y a lo mejor alguna cosa, a veces no son errores los que tienen, sino que se complican, entonces, porque luego en videos de ingeniería y eso, y pues son un poquito más elevados, utilizan cosas que no nos interesan a nosotros, ¿vale? Como las ondas de terremotos, ¿no? Que la gente que se dedica a eso, pues sí le tiene que meter un chorro de variables, ¿no? Porque ya se dedican a eso, pero ustedes son estudiantes de física uno, no somos geofísicos, entonces no nos compliquemos la existencia, ¿vale? ¿Algún comentario, duda, pregunta? Este, profe, en esos, bueno, en el último problema, ajá, es la, se saca la raíz, y eso se multiplica por 540 nanómetros, exactamente, tal cual, es una multiplicación. Ah, ok, gracias. Sí, sí. Si tengo otra duda, le puedo mandar mensaje y... Luego me tardo en contestar, Gabriel, no te me vayas a enojar, ¿no? Porque luego no estoy en mi casa, o sea, algo estoy manejando eso, pero sí te contesto, Hay que decirles, contesto, sí. Espérame, espérame, déjame, defiendo. Hay veces que me escriben al mismo tiempo todos ustedes, y este, y entonces, este, pues de repente se van viendo con los mensajitos, ¿no? Y hay veces que ya se me olvida contestarles, ¿no? Sí, una discusión, y ya les había dicho que iba a pasar, tampoco se enojen, ¿no? Hay veces que coincide que todos ustedes, sobre todo cuando ya un poquito antes de entregar la tarea, me llegan un chorro, ¿no? O coincide que estoy haciendo un proyecto en astrofísica, y estoy comunicándome con varias personas, y de repente el mensaje se perdió, ¿no? Pues ya les había dicho, tengan paciencia nada más, ¿no? Pero sí, sí les chide, y ahora sí procuraré contestarles, no se me enoje nada más, no se me enoje, no es personal. No le quiero contestar esto, Caimán, no, no es eso. Es que a veces me satura, no de clases, sino que el director, que la secretaria académica, que la del Siladín, y se confunde todo, ¿no? Entonces, pero no, no se enoje, no es personal, eso sí, eso me queda claro. ¿Vale? Profe, yo tengo una duda de mi salón, y con lo del proyecto del metro. Ah, ok, sí, bueno, no era con tu salón, era con todos. Entonces, en su caso, ¿qué les había dicho de su grupo? Ahí vienen los colchones, van a ladrar mis perros. Entonces, de que ya ve que nos canceló el examen, profe, y. Ah, sí. Ese análisis nos va a ayudar, a lo mejor no con el examen, pero sí a subir la calificación, aunque no. sí les ayuda. Sí, sí les ayuda. Si lo entregaron cuando yo les pedí, sí, sí les ayuda. Sí, no, no, no. Acuérdense que todo suma, y en su caso, más suma, ¿no? Y si les, no, no, no les ayuda más de lo que, pero al menos se reivindica, ¿no? Sí, profesor, es que esa era mi preocupación, porque ya no sabía que iba a contar. Sí, sí, no, sí cuenta, todo está contando, nada más que, este, no les he dicho, casi no tuve comunicación con ustedes, por el, por el evidente paro que hubo, ¿no? Entonces, ya todo, ya ahorita, quién sabe qué paro, quién sabe qué paro, yo no sé qué, ya no sé, ya no sé ni qué onda, me siento como en la primera guerra mundial, ¿no? Este, cada quien en su trinchera, cada quien en su onda, ya no sabes ni quién es el enemigo, ya no sabes ni quién se está disparando, ¿no? Este, ya no sabes ni quién es el bueno, el malo, si ya se, ya se acabó la guerra, tú sigues en la trinchera, ¿no? Entonces, este, pues así estoy, ¿no? O sea, así me siento, y yo creo que ustedes también, no saben si hay paro, ya no saben si no, ya se están graduando los de sexto, ¿no? Ya está, ya llevaron paro, ya terminaron sus materias, ustedes bailando, ¿no? Entonces, este, pues sí, así es nuestra primera experiencia de un paro virtual, ¿no? Entonces, este, pues sí fue un caos al final, ¿no? Al principio sonaba muy buena la idea, pero ahorita ya no saben ni quién es el malo, quién es el bueno, quién, quién no. Entonces ya los de sexto ya se van, ya acabaron, muchos de ellos, entonces, este, pues, ¿y ustedes qué onda, no? ¿Ustedes qué? ¿Por qué? Pues les van a heredar el paro y ahí se ven, ¿no? O sea, como, pero bueno, nunca había pasado eso, ¿no? Siempre, siempre era, cuando siempre había ese problema en los paros, de que los de sexto tenían que salir. Entonces, cuando ya venía las, se sentía fuerte, soltaban el plantel, y ya todos felices, ¿no? Cuartos de segundo semestre, de cuarto, todos felices. Pero el problema ahorita es que cada quien hizo lo que quiso, los de sexto, pues hicieron sus rollos, ya salieron, y ustedes como que quedaron en medio. Entonces, para evitarnos eso, pues vamos a utilizar todo lo que han trabajado, ¿no? Para evaluarlos, y ya con esta tarea para que se, los que van muy bien, pues, terminen muy bien, cierren con broche de oro, muy bien, y los que iban medio mal, pues hay como que se rescatan, ¿no? Y los que iban muy, muy mal, pues que se traten de reivindicar, a ver si puede hacer algo por ustedes también. Nadie está acabado, hasta que acaba la guerra. Entonces, este, hasta el momento nadie ha reprobado. Falta que veamos quiénes quieren realmente pasar al final, ¿vale? Entonces, sí, Jordan, no te preocupes, si les va a contar todo eso. Está bien, profe, gracias. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna otra cuestión? Este, también preocupación, duda, con el curso. Ahí nos dicen, no, pues yo ya reprobé, Llevo todo reprobado, ¿y para qué hago la tarea? ¿No? Sí. Y de todos modos ya no pasa, no, no. Como hubo paro, hubo un cambio, entonces todo se, se va a tomar en cuenta, qué tanto quieres pasar, ¿no? Demuéstramelo con la tarea, demuéstramelo, que esté bien, y aparte bien bonita, bien así, que esté, para hacer un trabajo de esos excelentes, ¿no? Porque me estás demostrando que quieres pasar. Es eso, para eso esta tarea, para los que van muy bien, pues cierran con broche de oro, y su promedio quede muy bien, los que ahí más o menos van, pues igual pueden subir, o si lo hacen ahí medio, medio, ahí regular, se quedan igual, y los que van muy mal, pues que se reivindiquen, ¿no? Y que demuestren que quieren pasar, ¿vale? ¿Duda, comentario, nada? Perfecto, jóvenes. Entonces así quedamos. Mañana los cinco que faltan, si ya los empezaron a hacer, para que los comparen con su trabajo, y a lo mejor por ahí exageraron, y pusieron variables de más, o de plano iban en otra cosa, estaban haciendo otra cosa, ¿no? Entonces para que lo comparen, y vean si iban con el camino correcto, y si iban bien, pues ya no, nada más corrigen algún datito, y si no, pues no, o los que de plano iban, o no lo habían hecho, pues ya saben cómo hacer, ¿vale? Entonces, pues si ya no tienen dudas, pues nos vemos, jóvenes, nos vemos mañana. Dejen ya me desconecto, nos vemos jóvenes. Hasta luego, profe. Bye, bye. Hasta luego, gracias. ¡Gracias!